¿Qué es el vuelo de Copa Airlines? La prensa para que nos puedan tener algún puente aéreo y podamos regresar a nuestro país. Estamos acá desde el día domingo sin comer, sin poder dormir bien, tratando de vivir a lo que se puede. El consulado del Perú todavía no nos da ningún tipo de respuestas concretas. El problema es con la línea de Copa Airlines que nosotros hemos venido con escala en Panamá. Entonces, ellos refieren que quien tiene que autorizar nuestro retorno es Panamá. Panamá desconoce esa determinación del gobierno que tenemos tres días para poder ingresar. Entonces, ayer solucionó el problema de Interjet. El problema ahora somos de la línea de Copa Airlines y de la otra colonia, de Latam y de Avianca. Alrededor somos 340 personas que estamos aquí, de Copa Airlines, de Latam y de Avianca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!